Una aventura es más bonita Si no miramos el tiempo en el reloj Una aventura es más bonita Cuando escapamos, son los tú y yo Una aventura es más bonita Si hacemos creer a los demás que no hay amor Una aventura es más bonita Si existe dueño para cada uno de los dos Reventamos, estamos, que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como a Dios Reventamos, estamos, que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como a Dios Una aventura es más bonita Cuando olvidamos que hace mucho pero mucho rato amaneció Una aventura es más bonita Si sonrojamos porque otra persona se enteró Una aventura es más bonita Si aquellas rosas prohibido sabe quién la regaló Una aventura es más bonita Cuando lloramos porque todo, todo se acabó Reventamos, estamos, que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como a Dios Que bello es quererse así Y no saber si habrá segunda vez Que minutos se vuelvan horas Y que llueva y no pregunte la señora Que llueva Que bello es quererse así Y no saber si habrá segunda vez Y en un segundo entregarlo todo Entregarlo todo, entregarlo todo Que bello es quererse así Y no saber si habrá segunda vez Reventamos, estamos, que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como a Dios Muchas gracias Eso es lo que es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!